Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre el programa Voto en Casa. Cuenca fue el escenario en el que las autoridades del Consejo Nacional Electoral inauguraron la jornada de Voto en Casa, un programa que facilita la participación democrática de las personas mayores de 65 años con un grado de discapacidad física igual o mayor al 75%. Cada hogar visitado el día de hoy es un reflejo de la igualdad de derechos que gozan actualmente las y los ecuatorianos. Para mí es una satisfacción estar en mi casa mismo sufragando y no preocuparme de salir a otro lado. A las 6 y 30 de la mañana, las juntas receptoras del Voto Móviles fueron escoltadas por la Policía Nacional, quienes utilizaron mapas urbanos y georreferenciales para realizar su ruta en las 24 provincias del país. De esta forma, el programa Voto en Casa pudo llegar a los hogares de cientos de beneficiarios. Esa es una buena idea, una buena idea para muchas personas que ya no pueden andar, no podemos andar, a veces son mal de la vista, alguna cosa. Esto es una muy buena idea. La fase esta que he tocado el día de hoy, Voto en Casa, ya está con la logística y el personal nuestro, dando la seguridad al personal CNE y el traslado hacia los domicilios de aquellas personas que se va a hacer su voto en casa. Prestar la seguridad en la delegación provincial electoral de la SUAI. Y obviamente estamos encargados de la custodia y el almacenamiento del material electoral en esta jornada que se está cumpliendo con el Voto en Casa. El programa Voto en Casa es el resultado de un trabajo coordinado y unido con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONAVIS. Un gusto poder participar dentro de este proceso de Voto en Casa que lo ha impulsado directamente el Consejo Nacional Electoral en conjunto con nuestra institución y que desde luego porque tiene el objetivo principal de fomentar la participación democrática de las personas con discapacidad. Misiones de Observación Nacional e Internacional estuvieron presentes, al igual que los representantes de las dos organizaciones políticas participantes, quienes pudieron inscribir a un delegado por cada junta móvil. Se está afirmando lo que es la democracia, es muy transparente, se empieza así de determinar por un Ecuador mejor que ganamos todos los ecuatorianos. Podemos decir que hay democracia, a lo mejor con algunas limitaciones en el territorio, es lo mejor que se puede dar de hoy en adelante el hecho de permitir la participación de todos y de todas. A las 5 de la tarde el proceso finalizó con éxito. Actualmente todos los votos recetados se encuentran bajo la custodia de las Fuerzas Armadas para que el domingo 2 de abril a las 5 de la tarde se realice el escrutinio. En democracia siempre habrá la posibilidad de tener las voces de todas y de todos, que la inclusión no quede en el discurso, que la inclusión es en la práctica, que la inclusión es el empoderamiento permanente y real de personas que tienen los mismos derechos políticos. El ejercicio al voto de poder elegir, que es el derecho más horizontal de todos. Es precisamente este derecho que vale exactamente igual el voto de una autoridad, el voto de un ciudadano, de una persona con discapacidad, de una persona privada de la libertad. En Ecuador, el programa Voto en Casa se implementó a escala nacional, fortaleciendo la democracia desde una mirada inclusiva y pluricultural. Las personas que ahora pudieron participar forman parte importante de la historia del país. Consejo Nacional Electoral. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Gracias. Gracias.